Como una persona fue hombre aquí, el hospital, el trato, una gente maravillosa. Me costó tiempo de seguirme y bueno, por internet mirando. Desde el primer momento que realicé la consulta. Me indicaron que voy a deber... Al trasplante... Había muchas clínicas sobre este problema y quería hacer un trasplante, entonces... Gracias por ver el video.